Hola, muy buenos días. San Pablo nos dice, conocer es amar, y al primero que debes conocer y amar eres tú. Hubo una vez un jardín hermoso con muchos árboles, que estaba muy contento, excepto uno que decía, no sé quién soy, ¿por qué no puedo dar frutos como los demás? Los árboles del jardín le daban ánimo y consejo, y él lo seguía al pie de la letra, pero nunca pudo dar frutos. Hasta que un día un búho le dijo, no te preocupes, lo tuyo no es grave, es lo que le pasa a muchos seres humanos que no se conocen. Lo que tú tienes que hacer es conocerte y reflexionar. Fue así como escuchó a su voz interior que le decía, tú nunca darás fruto, porque eres un roble, tu destino es crecer fuerte y majestuoso, tú tienes que dar nido a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Ese eres tú, solo debes ser quien eres. Desde ahí siempre estuvo muy alegre, porque sintió dónde y cómo servir. Y tú, ¿quién eres? ¿Dónde y cómo puedes servir? Que tengan un lindo y maravilloso día. ¡Gracias!